Estas son las jugadas de la semana de Fefi. ¡Hola! ¡Y ahí, queridos amigos! Jugadas de la semana número 67, 5 nuevas jugadas todas las semanas acá en la pantalla de Fefi. Esta semana, 5 grandes jugadas enviadas por ustedes. Muchas, muchas jugadas he recibido últimamente, así que está cada vez más difícil seleccionar apenas 5. Así que, si tú crees que el año que viene tenemos que hacer las 10 mejores jugadas, por favor, comenta ahí abajo. Aprovecha que estás ahí, dale un me gusta a este video porque esto vale mucho para nosotros. Y compartilo, compartilo con tus amigos, así más personas pueden participar. ¡Vamos con los videos de esta semana! Número 2 Una pausita, sí. Bueno, esta semana no pueden perder el Brazooka News. Otro Top 10, otro react y contestar algunas preguntas. Así que enviarnos tu pregunta a webmaster.fefi.com.ar y participa. Tu pregunta puede estar esta semana. Número 3 Número 4 Número 5 Número 5 El jugador Cialf es... ¡Felicitaciones Santiago Aguirre 2007 de Los Buenos! Mamita, un golazo Felicitaciones Te espero acá para agarrar tu kit Sial Y sacarse una foto Chau Suscribite a nuestro canal Dale me gusta al video Y compartilo en tus redes sociales El más votado gana un kit Sial Envía tu video y participá webmaster.fefi.com.ar Hasta el próximo episodio con nuevas jugadas Y el jugador Sial más votado de esta semana Hasta pronto